¡Hola, YouTube! Bienvenidos a mi canal Shopping con Belén. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Se va acercando la noche de Halloween, también llamada noche de las brujas, noche de la víspera de difuntos, y aunque actualmente es una noche de disfraces, de chuches y de niños, sus orígenes no fueron tan lejores como pensáis. Os cuento un poquito. La fiesta se celebraba en Irlanda. Los campesinos se disfrazaban y se ponían sus máscaras para orientar a los malos espíritus y celebraban banquetes en las tumbas de sus familiares. Con el paso del tiempo y a través de la inmigración de estos irlandeses, se pasó esta fiesta de Halloween a Estados Unidos y Canadá. Y luego, pues entre la televisión y el cine, es lo que conocemos. Actualmente se celebra el 31 de octubre en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá, y es una de las noches más importantes del año para ellos, sobre todo en Estados Unidos. Los niños se visten de duendes, de brujas, de monstruos, de momias, y van a la casa de sus vecinos a pedir caramelos. Luego, esta fiesta se ha ido traspasando a otros países, como aquí en España, y en América Latina, como países como Argentina. Una vez que os he contado un poquito de los orígenes de esta fiesta, os voy a enseñar a través de ideas, que he visto en Internet, recetas... Os he hecho una selección y os voy a presentar cómo podéis preparar vuestras mesas de Halloween de una forma divertida, original, sencilla y con poquito dinero. Y si queréis hacer una merienda con vuestros hijos, con vuestros familiares, amigos, pues que tengáis dónde escoger. Deciros también que, bueno, aunque actualmente no nos permitimos hacer fiestas súper grandes, sí que en casa, pues podemos hacer algo y pasarnos súper bien. Os he hecho una selección, ya os digo, de cositas muy fáciles, aterradoras y para chuparse los dedos. ¡Empezamos! Bueno, mis personas auténticas, aquí tenéis unas escobitas de bruja que he preparado y de diferentes tipos para que podáis elegir la que más os guste. Este es un aperitivo que gustará a todos, sobre todo a los más peques, y solamente necesitáis unas lonchas de queso, bien queso blanco o queso cheddar, también lo podéis hacer con algo de embutido o fiambre, como es este caso de pavo, y solamente necesitáis una tirita bien de cilantro, perejil o cebollino para atarlas y que quede así. Cortáis la loncha de queso en tiritas sin llegar al final y luego le incorporáis un palito salado, tipo este que tenéis aquí. Y así tendréis vuestras escobas. Estas, las he preparado de dulce, son con un bomboncito y le incorporáis el palito y un regalí finito rojo a modo de lacito. Y estos sombreritos son monedas de chocolate con una trufa arriba y un poco de fondant blanco que he pintado con colorante naranja y un botoncito de fondant negro en el sombrero. Aquí he preparado unas bolsitas, pues tipo gusanitos, aquí le llamamos los disquetos en esta localidad, y con estos palitos de chocolate y estos palitos salados con unos lápices negro y naranja a modo de palito de escoba, con sus bolsitas y lacitos, y mirad qué monas quedan para que vuestros invitados o vuestros hijos, pues bien, o se las lleven a casa o se las coman en la fiesta. Este aperitivo de Halloween es original y divertido. Podéis hacerlo de la siguiente forma. Con pan bimbo, podéis hacer unas tostas de momia, le untáis vuestra salsa de tomate y cortáis el queso en tiritas y las colocáis de forma cruzada para que hagan el efecto de las vendas. Y con aceitunas, pues cortáis aritos que hacen el efecto de ojitos. También aquí os he preparado, pues con masa de pizza, la he querido hacer cuadrada o rectangular mejor, y también la podéis hacer redonda, pues ya, pues con los ingredientes que a vosotros os gusten. Yo le he puesto jamón york, tomate y atún. Y le cortáis las tiritas de queso y se las colocáis cruzadas. Estas no las he querido gratinar para que veáis el efecto, cómo se quedan y no queden fundidas, que bueno, el efecto es menor. He cortado los aritos de los ojos en color verde y color negro de la aceituna, mirad qué chulas quedan. Luego, mis personas auténticas, estas son salchichas de momia y son muy, muy fáciles de hacer. Os cuento un poquito. Cogéis una salchicha y la cortáis para abrirle como si fueran los bracitos y del centro hacia abajo las piernas. Y luego, con masa de hojaldre, cortáis tiritas y las vais enrollando en la salchicha. La metéis en el horno unos 15 minutos a 180 grados y mirad cómo quedan. Bueno, ya sabéis que el hojaldre también le tenéis que pintar con huevo batido encima para que quede doradito. Y mirad qué chulas quedan, están súper, súper ricas. Y por último, os he preparado unas piruletas de momia, que se las he hecho con galletas de Oreo blancas. Le he incorporado un palito de piruleta y le he pegado unos ojitos de azúcar comestibles, pues que podéis encontrar en cualquier supermercado o grande superficie. Los pegáis con un poquito de crema de cacao para que no se despeguen y están súper buenas. ¡Buenas! Ahora le toca el turno a las arañas. Este animalillo que está siempre enredado en su tela, siempre tejiendo. Os he preparado con masa de pizza, que podéis hacer mis personas auténticas con los ingredientes que más os gusten, pues simplemente la decoráis o bien con aceitunas negras o verdes y hacéis el cuerpecito, pues una cabecita, un cuerpecito y las patitas, pues cortáis así a rodajitas y mirad qué graciosas quedan. Luego, pues con un huevo cocido, pues podéis coger y la yema y con un poquito de maonesa, pues podéis hacer una especie de relleno o de lo que os guste. Y lo mismo, con la aceituna verde o la aceituna negra, hacéis el cuerpecito y las patitas y mirad qué gracioso queda. Y luego aquí, en la parte más dulce, os he preparado con galletas Oreo y con palitos de chocolate, pues de dos tipos. De colores, los ojitos que le podéis poner, tipo lacasitos o los ojos comestibles, que también quedan súper bien. Estas las he hecho con galletas tipo, pues chisajoy o galletas con pepitas de chocolate y le he puesto una bolita de chocolate, que podéis encontrar en cualquier supermercado y las patitas las he puesto de regaliz negro y los ojitos comestibles. Y luego estos donetes pequeños, pues con sus ojitos de colores y sus patitas, pues son tipo palitos salados, pero mirad, he encontrado con esta forma de, pues que parecen patitas de verdad y mirad qué súper bien queda este aperitivo. Aquí tenemos los murciélagos, que son súper fácil de hacer y súper decorativos y coquetos. Mirad, esto se lo he hecho con galleta Oreo, pues abro la galleta Oreo y con otra galleta la parto por la mitad para hacer las alas y la incorporo dentro. Y luego, pues le ponemos unos ojitos, pues así, de pasta de azúcar comestibles o de lacasitos, lo que nos guste, mirad qué manos quedan. Bueno, estos los he hecho con un bomboncito, le he puesto la mitad de la galleta para que hagan las alitas, que la podemos pegar con crema de cacao de la misma cremita que lleva la galleta y los ojitos comestibles. Y mirad qué graciosos quedan estos murciélagos que parecen que van a salir a volar. Y luego, estos que he hecho aquí, pues son este molde, mirad, tengo un par de moldes que, bueno, los tengo de otro año, de cuando mis niños eran peques y bueno, pues he sacado este y mirad, lo he rellenado de Nutella, crema de cacao, nocilla, como le llaméis, cada uno en vuestra localidad y le he puesto estos ojitos comestibles. Mirad, mirad qué graciosos quedan. Ahora le toca el turno a la calabaza, que es la reina de la fiesta. Pues mirad, aquí he preparado de una forma un poquito más sana, pues con la mandarina, que es la fruta de esta época de otoño y bueno, y para Halloween, ya os digo, es la reina. Pues mirad, con mandarina con piel, simplemente le pintáis con un rotulador, de los que son permanentes, pues los ojitos y la carita y si la queréis pilada, pues le incorporáis un tallito de cilantro, de apio, de perejil, de lo que queráis y pues también simula la calabacita que queda muy bien. Aquí, pues he hecho de pan bimbo y otro molde cortador de tipo calabaza, pues lo he rellenado de Nutella y lo he decorado pues con una especie de, pues lacasitos, de chocolate, para hacer los ojitos y la boca. Mirad qué graciosa. Y aquí, pues he preparado, pues no sé cómo le llamáis, sé que en algunos sitios se le llama quesadilla, es una torcita de trigo que con un cuchillo, se le podéis cortar los ojitos, la nariz, la boca y la untáis de crema de queso, que bueno, tiene el color naranja, esta crema que se usa para los nachos y bueno, pues viene ideal para simular la calabaza. Y bueno, vasitos de naranja los podéis pintar y rellenar de palomitas, de frutos secos, de lo que queráis, como este y también pues botes que tengáis en casa, yo tenía estos botes que son de estos con pajita que se usan para los batidos o los zumos, igual lo pintáis y ya pues incorporáis una pajita tematizada como esta de calabacitas que le he puesto y pues bueno, pues si es muy naranja, pues mira que bien queda. Estos aperitivos de fantasmitas son súper fáciles, son de personas auténticas, mirad, estos son chupachús y les he puesto papel de crespón blanco que tenía en casa, pero que podéis poner una servilleta de papel, papel de cocina y bueno, pues los enrolláis, le ponéis un lacito y le pintáis con rotulador los ojitos y la boca y quedan pues mirad que bonitos y muy originales. Aquí he preparado, con plátano, cortáis plátano por la mitad y con pepitas o gotitas de chocolate le hacéis los ojitos y la boca y le incorporáis un palito y mirad que bonitos quedan. Con madalenas que tenía en casa y bueno, con lo que estoy preparando, compré fonda blanco y negro pues he intentado hacer la cara pues de este personaje Jack Skeleton que es, si recordáis, de la película de Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton pues muy famoso este, bueno, es más de un esqueleto porque yo lo asocio también a los fantasmas y lo he incorporado aquí. Y esta piruleta, también con la carita del Jack Skeleton, con su palito de piruleta pues con un rotulador comestible negro y su lacito, pues mirad, así que dulce y terrorífica queda. Bueno, pues aquí tenemos unos monstruitos muy graciosos, mirad, aquí tenemos estas tentaduras que las he hecho, pues os he puesto una con manzana roja y otra con manzana verde pues mirad, la manzana la partís por la mitad y luego también por la mitad, o sea, que se quede en cuatro cuartos y bueno, y luego a uno de los cuartos le quitáis un trocito en la parte central y queda así como, pues una boca. Yo le he incorporado a una mermelada de minocotón y otra mermelada de fresa, ya lo que más os guste. Les he puesto los ojitos de pasta de azúcar comestibles y le he incorporado unas cajitos de pipas para que hagan un efecto de diente y la fresa a modo de lengua y mirad que graciosa queda. Estos ojos sangrientos los he hecho con una galleta Oreo, abierto por la mitad, con su cremita, le he incorporado una guminola y un lacasito de chocolate y con un pincel y colorante rojo. Pues le he hecho con sus venitas ahí, pues de sangre, súper sangrientos. Pues algo parecido hecho con un huevo cocido, le he quitado la yema, la he mezclado con aguacate, la podéis hacer también con guacamole y maonesa, lo que más os guste, y luego le ponéis con un ojito la rodajita de aceitola sin hueso y le pintáis con el colorante rojo sus venitas y esto es un alimento súper nutritivo y está riquísimo. Estos dedos de Tommy los he hecho con una salchicha cocida, le he hecho a modo de las manuritas estas como las que tenemos en nuestros dedos y luego aquí le he cortado un poquito la parte del exterior y le he puesto una lámina de almendra que hace el efecto de uña, le podéis poner también una pipa de calabaza y hace ese efecto y le he puesto salsa de tomate, parece que están así súper salientos y mirad qué originales, pues con una salchicha la partéis por la mitad y os salen dos piezas como estas. Luego con un sándwich repartido por la mitad, he puesto unas aceitunas o llenas de pimiento porque tiene ese efecto de color rojo que viene muy bien y bueno pues con pavo y queso pues lo he cortado mucho de dientes afilados y mirad, queda un sándwich súper monstruoso. Con los quesitos mini babibel que le gustan mucho a los peques, pues mirad, pues le cortáis así a modo de dientecitos, le quitáis la parte central y le ponéis unos ojitos de estos que se pegan que los podéis encontrar en cualquier bazar y mirad qué chulo queda. Y bueno, estos súper tonos de chocolate blanco, pues le incorporáis estos dientes de vampiro que simplemente se los incorporáis dentro, le ponéis unos ojitos de lacasitos de colores y quedan unos tonos súper monstruosos y súper ricos. Y por último, he puesto aquí unos vasitos transparentes de uvas y de jajitos de mandarina y por fuera del vasito, pues aquí he pintado como un Frankenstein o bueno, he querido que parezca un Frankenstein, expresiones auténticas que no soy yo muy ducha en estas lides de las manualidades, pero bueno, os quería poner aquí una muestra que seguro que vosotras los hacéis muchísimo mejor. Y mirad qué bonitos quedan y súper naturales. Y por último, mis personas auténticas, os he puesto aquí muchas cosas monstruosas. Aquí os he puesto en un recipiente, pues ya sabéis que la sangre es la protagonista de Halloween, pues puedes utilizar sangría, zumo de arándano, granadina, todo lo que tenga un color rojo, pues queda súper bien. Y como veis, una mano aquí de hielo, que podéis hacerla pues con un guante de látex, lo llenáis de agua, lo congeláis, lo desmoldáis con cuidadito de que no se os falta y bueno, pues tenéis ahí una mano terrorífica, pues de hielo, pues mira, qué chula queda. Aquí os he puesto estas manos también, pues una de palomitas, otra de chuches, de guantes de los que hay en el supermercado, que son transparentes y con los lacitos se adornan, lo ponéis para que haga la forma de los deditos, como estas pastillitas o bueno, estas dominolas en color rojo, con las uñas pintadas, que tiene aquí la mano zombie y mirad qué bonitas quedan. Aquí he puesto en esta bandeja central, pues mirad, con un esqueleto, la verdad que queda un poco, como una cosilla, pero bueno, todo lo que hay está muy rico, pues quesito, galletitas saladas y aquí pues simulando un poco, pues la parte interior del esqueleto, en los intestinos y bueno, pues un poquito de salchichón, un poquito de mortadela o lo que queráis, pero mirad qué gracioso queda esta bandeja de snacks salados. Aquí os he hecho, pues podéis cortar en pan bimbo, pues la formita de una taú, esta le he rellenado de sobrasada y le he puesto una crucecita de ketchup y mirad que también es apelitivo, que queda súper bien. Y bueno, y por último esto, he hecho este postre, pues con mousse de chocolate, le he troceado una galleta Oreo encima, porque simulase un poco la tierra, le he incorporado una galletita con una cruz de chocolate blanco para que parezca como una tumba y luego le he metido unos gusanos, así de gominola, pues mirad qué chulo queda. Y se me olvidaba, por aquí, aquí he puesto una bebida, pues mirad, es una jeringa, pues también el zumo de garnadina, de arándano, del que os guste, pues una jeringa de sangre y bueno, pues la podéis incorporar en agua, en ginebra, en la bebida que queráis. Yo os recomiendo, pues que tenéis cuidado con el alcohol, pero bueno, cada uno, mis personas auténticas, es libre de tomar lo que le guste. Le he incorporado a la copa, pues un poco de sirope, de fresa y lo he mojado en azúcar para que quede este efecto, que queda muy chulo. Y bueno, pues le he metido una gominola de ojito sangriento. Y mirad qué original queda la bebida. Una vez preparada la comida, os voy a dar unas ideas y unos truquillos de cómo presentarla en vuestras mesas. En las fiestas, ya sea del tipo que sea, la comida es fundamental, pero no solo la comida en sí misma, sino también la decoración de la mesa, sobre todo en Halloween. La idea de estas mesas es que ya sean, para los niños o para adultos, es que sean tipo buffet, con comida presentada en pequeños recipientes de forma individual, pues ya sea en varitas, en brochetas, pues como mejor veáis, lo que se llama finger food, o lo que es lo mismo, comida que se puede coger fácilmente con la mano. Esto está muy de bueno a mis personas auténticas. La idea es preparar una mesa que sea parte salada y parte dulce. Pero bueno, yo os he querido preparar una salada y otra dulce, para que tengáis más opciones y luego ya decidáis vosotros cómo la queréis preparar. También os he preparado dos tipos de mesa, una redonda y otra rectangular, para que veáis las distintas posibilidades y veáis cómo quedan. En esta, concretamente, en mis personas auténticas, pues he puesto una calabaza en la parte central y unas calabacitas de grinalda que son luminosas y se quedan súper aterradoras y hacen un ambiente muy, muy chulo. También, pues he puesto estas hojitas de otoño, las he decorado con tonalitos y con caritas, y pues las he puesto sobre el mantel blanco. Y mirad qué bonitas quedan. Yo os aconsejo que pongáis, lo que tengáis en casa, de los colores, pues en Halloween, y podéis hacer una mesa súper original. Bueno, pues aquí tenemos la mesa de dulce, que es la mesa rectangular, le he puesto un mantel blanco y le he puesto una guirnalda Halloween. Y bueno, aquí tenéis esta opción de si ponéis platos, vasos y servilletas de matizados, pues para que quede mucho más ambientada, podéis encontrarlos en los supermercados, bazares y las grandes superficies. Y son bastante asequibles, con muy buena relación calidad-precio. Aquí tenéis esta opción por si os gusta. También se suele poner, pues lo que he dicho antes, la calabaza. Yo he puesto esta de lamparita, porque sí que os voy a dar un consejito de las personas auténticas. Si ponéis una calabaza natural, pues con una vela adentro, pues hay veces que puede dar un poco de olor a quemado. Pero un consejito, poned una varita de incienso al lado, lo que hará que quede un ambiente aromático en la fiesta muy, muy chulo. Cuando preparéis la mesa, pues tenéis que preparar diferentes alturas, porque todo se verá mucho mejor. Pues como, por ejemplo, cajas decoradas como esta, o cajas que tengáis en casa, pues las ponéis, las decoráis con las telarañas, que vienen súper bien, y las cosas se verán muchísimo mejor. En cuanto a los colores, pues el blanco, el naranja, el negro, el morado, son los colores típicos de Halloween. Jugad con todos esos colores. Y también con cosas realizadas por vosotros, las que tengáis en casa para decorar. Pues aquí veis, he utilizado boles de cocina, pues para dar una altura aquí a la fruta. Vasos, botellitas, y bueno, pues ya podéis poner a la mesa algunas chuches para que vuestros invitados se las lleven o se las coman. Y queda una mesa sencilla, pero muy, muy divertida. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis cogido muchísimas ideas para presentar vuestras mesas de Halloween, de snacks salados, de snacks dulces. Déjame comentarios cuáles os han gustado más. ¿La mesa salada? ¿La mesa dulce? ¿Qué aperitivo terrorífico os ha gustado más? Y también, ¿qué tipo de mesa? ¿La redonda? ¿La rectangular? Déjame un comentario si lo comentamos. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo de todos los aperitivos que he preparado con los ingredientes. Ah, y también os voy a dejar un enlace que os viene bien para que hagáis vuestras invitaciones de Halloween de forma personalizada. Y las invitadas a vuestro invitado si quedaréis súper bien. Podéis darle a me gusta o dejar un comentario debajo del vídeo. No olvidéis seguirme en mi cuenta de Instagram Belarroz, pides suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho. Podéis activar la campanita para que cuando yo sobrevane un nuevo vídeo siga un mensajito a vuestro móvil. Y lo que os digo siempre es personas auténticas ser felices y pasar una noche súper terrorífica. ¡Os quiero!